Hola, maestros, bibliotecarios y aliados Prensa Escuela. El segundo taller de inducción dirigido a estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia fue todo un éxito. El pasado martes 17 de mayo nos acompañaron en las instalaciones del Grupo El Colombiano 15 estudiantes y una maestra de dicha facultad, quienes conocieron el programa de primera mano y pudieron participar activamente de los temas abordados, como los géneros periodísticos, la estructura del periódico y los elementos que Prensa Escuela tiene para ofrecer. Entre la conversación que permitió el taller de inducción, se resaltó el reconocimiento de la prensa por los estudiantes no sólo como una herramienta para usar la información de actualidad como recurso didáctico, sino también como una forma de iniciar hábitos de lectura y promover la misma. Algunos estudiantes expresaron el interés por la prensa que les generó el encuentro y lo catalogaron como un descubrimiento valioso para sus vidas personales y profesionales. Me encuentro con Valentina Chavarriaga, quien está en sexto semestre de la Licenciatura de Nengua Castellana y Literatura en la Universidad de Antioquia, y Valentina también estuvo acá en el encuentro con nosotros y yo quiero preguntarle, Valentina, después de este encuentro, ¿sientes que conoces mejor la prensa y que podrías tener mayor interés en leerla? Claro que sí, me parece una gran oportunidad para conocer en general qué es la prensa y es casi que una invitación a leerla porque es algo que contiene muchos géneros, que contiene muchísimos temas además de las noticias, como que todo está ahí adentro, entonces se puede desglosar, se puede conocer, se puede trabajar de a poco, incluso en el aula, entonces me quedo muy emocionada y con muchas ganas de leer la prensa. Cuéntame, ¿qué percepción tenías antes de la prensa y qué percepción te llevas ahora después de conocerla un poco más? Esta pregunta es muy interesante porque no tenía nada de cercanía con la prensa, pues en mi casa tampoco, sí hay una cercanía con los libros desde muy pequeña, pero con el periódico no tenía como esa cultura, y no como de verlo en la calle pero jamás comprarlo, entonces creo que tenía casi que una percepción muy nula, incluso al llegar aquí, pues luego de más que las explicaciones, llegar y ver el periódico, pues tenerlo, leerlo, ver todas las secciones, me lleva una perspectiva completamente diferente. Me encuentro con Andrés Giraldo y él está en aproximadamente sexto o séptimo semestre en la Universidad de Antioquia y estuvo en el encuentro y también fue una de las personas que nos expresó básicamente que antes no tenía como tanto acercamiento con la prensa, pero que el encuentro le ha generado ese interés. Andrés, cuéntanos por qué te generó el interés conocer un poco más la prensa y este encuentro, por qué te despertó ese interés. Claro que sí. Antes del encuentro uno siempre tiene como el sesgo ante la prensa de que es un medio de comunicación que muchas veces es servilista al gobierno de turno o al gobierno que impera durante el periodo de elecciones que sirve mucho a ciertos intereses particulares. También uno tiene otro sesgo que es el que uno considera que la prensa se dedica únicamente, se limita, mejor dicho, al género informativo, pero entrado ya en la sesión nos damos cuenta que se trata de un género muy amplio que integra de hecho muchos géneros discursivos y que en la prensa no solamente nos podemos encontrar con noticias de actualidad, con noticias de la política, por así decirlo, o artículos que reflejen algún interés en particular, sino que podemos encontrar tesoros como lo es, por ejemplo, el ejemplo que nos dieron de un artículo escrito con base en un poema que se publicó anteriormente. Yo personalmente no tenía idea de que se hacía eso y eso también me despierta el interés. También considero que la prensa puede ser tomada como una fuente de material didáctico que uno puede llevar al aula de clases, que uno puede trabajar y creo que esas implicaciones las hemos visto mucho durante las intervenciones que hemos dado los maestros de formación. Me encuentro ahora con Estefanía Muñoz, quien está en sexto semestre de la carrera de Educación y Literatura en la Universidad de Antioquia y Estefanía también nos va a contar cuál fue ese punto del encuentro en el que ella se confrontó y dijo como qué rico leer prensa, ¿cierto? ¿Qué te aportó este encuentro para tú decir qué rico leer prensa? Bueno, pues realmente viéndolo desde un punto educativo, cómo llevar la prensa a la escuela, realmente es un encuentro lleno de mucho aprendizaje, porque no solamente es conocer la prensa por conocerla, sino realmente cómo puede aportar todo esto a la generación de ahora, porque normalmente, como sabemos, estamos en la generación de la tecnología y el periódico o la prensa pasa a ser algo del pasado, algo que ya no se ve mucho, como me refería ahorita, lo que utilizamos para poner a los aguacates, para envolverlos eso, y ya, y pasa a un segundo plano porque estamos súper informados por medio de las redes sociales, pero realmente a mí todavía el periódico me parece una herramienta bastante importante, primero para informarse bien, porque no solamente es informarse, sino informarse bien con información de calidad, con información veraz, para evitar caer en las fake news, entonces conocer más a fondo las partes del periódico, cómo debe ser el periódico, y cómo poder llevar esto a la escuela es demasiado genial, pues es bastante importante e interesante para los maestros en formación. ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo lo llevarías? O sea, ¿de qué forma tú crees que la prensa podría aportarte en tu proceso educativo y pedagógico? Bueno, yo creo que de muchas formas, y a partir del enfoque que le quiera dar en el sentido de lengua castellana, pues es importante verlo desde los diferentes tipos de textualidad que hay, como por ejemplo la crónica, como en la noticia, también verlo desde una perspectiva de actualidad, cómo el periódico sigue trayendo tantas noticias de actualidad, y no caer solamente en la farándula, sino también cómo esto nos enseña economía, cómo puedo interconectar todas las áreas, todas las ciencias del aprendizaje, con la literatura, con la lengua castellana, porque la crónica es algo de verdad, pero que va impregnado algo de literatura ahí. Entonces, yo creo que sirve para todas, para absolutamente todas las materias que nos dan en la institución educativa, no solamente desde la perspectiva de lingüística y lengua, sino también desde economía, desde emprendimiento, desde ciencias, porque hasta hay artículos de, por ejemplo el de hoy, de cómo, qué hacen los animales cuando llueve, entonces es muy interesante, desde muchos aspectos se puede llevar. Desde Prensa Escuela esperamos seguir transformando, a través de los talleres y los recursos que tenemos, las percepciones que la gente tiene sobre la prensa, y entregando herramientas para abordar la información de actualidad desde las aulas de clase, aportando así a la formación de una ciudadanía lectora y con criterio.